Ramón Ford ha dicho con mucho sentido que los mapas temáticos de carácter naturalista suelen prescindir del espacio urbano. Las ciudades aparecen como una mancha sospechosa. La concepción de la trama urbana, la forma de inscripción de su trazado en el relieve, la disposición y proporción de sus calles y su bloque edificado, el diseño urbanístico de cada barrio y su forma de sutura con los barrios adyacentes, la conformación de las grandes infraestructuras, el tratamiento de las principales arterias y vías de comunicación, el peso, la ubicación y la naturaleza de las zonas verdes, recintos de vegetación preexistentes, parques de nueva planta, pequeños y grandes, jardines públicos, el verde intestinal, todos son elementos cargados de información histórica, política y medioambiental, imprescindibles para la comprensión de la realidad sociológica global. En definitiva, el espacio urbano es una parte capital del territorio real, con tanta significación ecológica como los bosques o los afloramientos geológicos, tal vez más incluso. Obviamente, la ciudad como fábrica construida presenta deficiencias importantes que tiene que compensar con recursos externos a la misma, pero que la ciudad no sea autosuficiente no significa necesariamente que sea insostenible. La gestión medioambiental de la ciudad supone compromisos con determinadas necesidades elementales para asegurar la actividad socioeconómica, pasando por asegurar la calidad medioambiental urbana hasta la necesidad de vertebrar el territorio productivo, evitando la degradación en el territorio de los márgenes. Pero aún hay más. El derecho a la sostenibilidad urbana debe inscribirse en el margen general del derecho al medioambiente y debe estar incluido en la relación básica de los derechos humanos. Afecta tanto a personas como a colectivos, poderes públicos o privados, y siempre ha de ser compatible con el desarrollo de un espacio diverso, sano y ecológicamente equilibrado. Y por otra parte, debemos estar atentos porque, tal como hemos descrito, en la ciudad contemporánea como territorio difuso, no cabe asociar lo urbano exclusivamente a la idea de la ciudad como lugar delimitado y preciso, sino que la sostenibilidad se debe entender a un territorio donde existe la posibilidad de desarrollo de la máxima urbanidad, extendida ésta en todos los sentidos. Una buena parte de la insostenibilidad de los fenómenos actuales de discusión en el urbano aparece cuando se hace patente el conflicto entre la producción generalizada del urbano sobre el territorio inextenso, entendido éste como un mero soporte a colonizar, con los consecuentes efectos de huella ecológica, resultado de procesos urbanos sin control, más allá de cualquier límite normativo o administrativo. Para terminar, y como conclusión, tendríamos que decir que la ciudad contemporánea se caracteriza por estar en un momento crítico. De una parte, la presión de los poderes fácticos, económicos y depredadores, pero de otra, la esperanza de un sector social éticamente responsable que sea capaz de cambiar el rumbo de los acontecimientos en lo que se refiere a la construcción de la ciudad y el territorio. Habría que mimetizar aquella famosa frase de mayo del 68, seamos realistas, pidamos lo imposible, que traducido a los términos de nuestro discurso sería algo así como recuperemos nuestra ciudad como condición necesaria para recuperar nuestra condición de ciudadano. Muchas gracias a todos. Aplausos 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 Aplausos